Gastón Olivera, Cinesis, profe, desemarcando junto a Hugo León y en el Club Atlético Carlos Paz. Contame un poco cómo surge la chance de tener proyectos lindos junto al conjunto de achurros en la Liga Cordobesa. Sí, mira, bueno, hace más o menos dos semanitas arrancamos acá con los chicos del club. Nada, nos vamos a encargar de la parte de, específicamente, kinesio oficio. Llevar a los chicos tanto de primera, de reserva, con el cuidado, los trabajos preventivos, obviamente los lesionados. Ir haciendo los trabajos progresivos y en el caso, obviamente, de lesiones, ir devolviéndolos a cancha, obviamente, cuando lo tengamos permitido hacerlo. Importante el tema de la recuperación de una lesión y no volver antes porque si no el músculo nuevamente se atrofia. Totalmente, en ese sentido nosotros somos muy estrictos, nos gusta hacer bien las cosas, bien el laburo, para que, obviamente, los chicos vuelvan al 100% y que no se vuelvan a repetir este tipo de lesiones. Bien, hoy con el señor Monti acá poniéndolo a punto, sabiendo que hace un tiempo que no juega. Totalmente, sí, sí, bueno, acá lo tenemos a él empezando a laburar un poquito ya, empezando a cargarlo un poquito más. Pero bueno, todavía con él tenemos un par de semanitas más de trabajo, así que, bueno, nada, metiéndole pato. No sabía que estaba el profe Agustín acá, mirá, pensaba que estaba solo. No, no, que estamos los dos metiéndole pato. Ahí, mirá, ya después vamos a tener tiempo de grabarlo a él seguramente. Leónis, ¿ya hace el tiempo para estar en todos lados y Olivera también? ¿Hay tiempo para la familia, Olivera o no? Sí, siempre, siempre, siempre se guarda un tiempo parato. Estamos en medio de un nuevo plug. Muy bien ahí. Estamos en todos lados. Gastón, Gacha, ¿y expectativas personales que te trazas con esto? Porque es por ahí bastante diferente a lo que hacen allá en Cinesis, en Avellaneda. Mirá, nosotros ya trabajamos allá con deportistas. Bueno, ahora se da obviamente lo que es la parte de fútbol. Tenemos muchos allá chicos, sean del club o no, o que hacen deporte también más amateur. Pero, no, lo que está bueno del proyecto es estar obviamente a cargo de la primera reserva ya del Club Carlos Paz, con lo que eso significa. Así que nada, ponerme todas las energías a esto y darle para adelante y que salga de la mejor manera posible. Hermano, te dejo trabajar tranquilo. Que sea con éxitos, Gastón. Muchas gracias, papá. Gracias.